Música Compañeros, compañeros, yo no soy el secretario político municipal, soy el que tengo el cargo de promotor político departamental, pero oficialmente y aquí con todos ustedes, yo renuncio a ese cargo. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Y yo no voy a aceptar por dignidad ninguno de nosotros. Compañeros, compañeros, yo no soy el secretario político municipal, soy el que tengo el cargo de promotor político departamental, pero oficialmente y aquí con todos ustedes, yo renuncio a ese cargo. Y yo no voy a aceptar por dignidad ninguno de nosotros. Compañeros, compañeros, yo no soy el secretario político municipal, soy el que tengo el cargo de promotor político departamental, pero oficialmente y aquí con todos ustedes, yo renuncio a ese cargo. Y yo no voy a aceptar por dignidad. ¡Suscríbete al canal!